¡Alterado y con adiós! ¡Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho! Hace un rato lo estoy esperando Porque trae bastantes pistoleros Me ofrecieron bastante dinero No comprendo de qué estás hablando Me pagaron por asesinarlo Te bendiste a mi peor enemigo Yo no tengo problemas contigo Me has mandado a matar y he matado ¿Y por qué las cosas han cambiado? Le pusieron precio a tu cabeza Y yo solo cumplo mi trabajo Mi empresa se dedica a matar También se dedica a traicionar Yo no soy exclusivo de un cliente Deberías respetar a un valiente El problema es que yo no respeto Tus problemas se llaman billetes ¡Panche! ¡Alterado y contagioso! ¡Al cien! ¡Darío, Darío! Puedo triplicar lo que te dieron Esto no se arregla con dinero Por dinero Por dinero vas a darme muerte No confundas las cosas, pariente Sabes bien que has fallado a la empresa Y el patrón me ha exigido tu muerte Mis hijos van a despedazarlo No creas que no me he puesto a pensarlo Deberías de pensarla dos veces He vivido al lado de la muerte Mi pistola jamás se ha manchado Con la sangre de algún inocente Te daré mi pistola y un tiro Ahora tú cumples el objetivo Yo no voy a quitarme la vida Ahora no te queda otra salida Y esto quedará como un suicidio Por la amistad que existió algún día Gracias por ver el video